Los combatientes de Al-Shabaab atacaron una base militar en el condado de Lamu, en Kenia, utilizada por personal militar estadounidense y keniano. Cuatro personas asesinadas, dos aeronaves ligeras y dos helicópteros destruidos es el saldo, informó el coronel Puñugunad del Departamento de Defensa Local. Las fuerzas de defensa de Kenia dijeron que el ataque tuvo lugar en la madrugada del domingo 5 de enero en la base conocida como Camp Simba y la operación de seguridad todavía está en marcha. El grupo Al-Shabaab reivindicó el atentado en un comunicado en el que asegura que entró con éxito en la base militar y habían tomado control de parte de la base. Al-Shabaab ha mantenido una campaña de ataques con bombas y armas mortales a pesar de haber sido expulsados de sus bases en la capital somalí, Mogadiscio, y otras áreas hace años. El grupo también lleva a cabo ataques frecuentes en la vecina Kenia, que envió a miles de sus tropas a Somalia para luchar contra Al-Shabaab. Este ataque se produce casi un año después de que Al-Shabaab lanzó un ataque suicida mortal en el complejo hotelero Dusit en Nairobi, en el que murieron 21 personas. Esta semana mataron a tres pasajeros cuando atacaron un autobús en el condado de Lamu, dijo la policía.